Yo antes nos decías que estás como entusiasmado de una manera casi incluso infantil. Sí. Lo has dicho así, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo de otra manera, pero sí. Y tiene eso mucho que ver con algo que Alejandro y yo concretamente pensamos. Y es que, no sé por qué, no me pregunto muy bien por qué, pero nosotros hemos establecido en nuestra cabeza que esta semana empieza como una segunda parte de tu temporada. No porque la primera haya sido muy mala y tal, que ya las he explicado antes. Como un punto y aparte. Sí, pero como un punto y aparte donde tú, y como luego te escuchamos decir, he venido entusiasmado de una manera casi infantil, y yo, date. Puede que sí, puede que sí, la verdad. Yo creo que igual el cambio de el estar jugando bien, igual la lesión del pie que ha cambiado y ha mejorado rápido, pues puede que de manera un ese aire especial, ¿no? No sé. Igual el venir aquí a España, venir a Europa, también cambia, ¿no? Así que no sabría decirte, pero entiendo un poco que siento lo mismo que vosotros, ¿no? Sí. John, una cosa muy técnica que he leído por ahí. ¿Has cambiado la varilla del driver después de muchísimo tiempo? Sí. ¿Cuánto? Eso pues fue, no sé, igual a principios del año 2013. O sea, llevabas 11 años con la misma varilla. Sí. ¿Y por qué las cambiamos? Bueno, contamos todo el proceso. A ver, al final es más por velocidad de swing y velocidad de bola. Llega un punto en el que ahora era una varilla muy buena, pero ya no puede aguantar la potencia que tengo ahora, entre comillas. Es que no sé cómo decirlo de otra manera. Y haciendo buenos swings fallaba a calles, ¿no? Y pues hemos cambiado a esta porque esos fallos me han llevado a compensar un poco en el swing de una manera que no me gustaba. Y ese cambio me ha ayudado a, digamos, a pensar menos en el swing, ¿no? Que a tener un poco más de confianza otra vez que un drive. John, pero ese bonus de potencia, de velocidad, que digamos que se ha visto o se ha reflejado más este año, es porque estás trabajando, estás teniendo más tiempo para trabajar gimnasio, por ejemplo. No, no, esto empezó en 2021, ¿no? Que estuve con mi entrenador preparado, el físico Spencer. Lo que decimos fueron casi seis años de trabajo para yo poder llegar a un punto físicamente en el que podía hacer pesas más pesadas, más fuertes, ejercicios más pesados sin hacerme daño. Y todo empezó, el cambio empezó en 2021. No fue un plan a seis años, es cuando decíamos, vale, ahora ya físicamente puedo hacer estos ejercicios constantemente sin hacerme daño. Y empezó en 2021 y he visto la diferencia hasta ahora. Lo que sea, sentadillas, peso muerto, en general, sí. O sea, que ahora mueves más peso en el gimnasio de lo que movías mucho más, ¿no? Y nos puedes poner un ejemplo, John, que a la gente le gusta al final. John levanta, no sé cuánto, no sé... A ver, nunca llego a un peso máximo. O sea, no llegas al límite de tu cuerpo. No, 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 porque no, en el golf no hace falta, es crear potencia, ¿no? Y hay días en los que simplemente levantas para coger fuerza, días en los que es para crear potencia, que es diferente, tener fuerza y luego poder crear potencia. Porque todos vemos a gente muy fuerte que no le da fuerte y luego ves a un pinillo así, como Putsch, por ejemplo, entre comillas, ya lo siento David, que me mete unos viajes a la bola de cuidado. Es poder transferir esa fuerza a potencia y movilidad. No hay un poco de todo. Yo diría, a ver, el peso muerto lo hacemos con un sensor que tengo que mover el peso a cierta velocidad, depende de lo que queramos trabajar. Y nunca llego a peso máximo. Lo he hecho en libras, que llegué a hacer una... A ver, una serie de cuatro con cuatrocientas libras, pero máximo haría más. Pero no hace falta, tampoco sabría qué decir. En peso muerto, ¿no? En peso muerto. Pero luego hay muchos que son ejercicios dinámicos, que no es de pesa en sí, de levantar ahí a lo bestia, ¿no? Así no te sabría decir. Y nunca, creo que nunca te lo hemos preguntado, pero en velocidad de swing, en velocidad de palo y en velocidad de bola, ¿en qué cifras andas? ¿Y cómo ha cambiado hace tres años? Cuando estoy en casa, entrenando y ahora, por ejemplo, si voy a la cancha, estando calentado, estoy en 22, 23, llegando a entre 83 y 85, cómodo. De la primera que pego, si la pego mal, ser 180. Hace, en 2020, tenía que empalar el empalote de mi vida para llegar a 80, 81. Ese US Open de Torre Pines estaba constantemente en 81, 82, y ahí fue donde empezó el cambio, ¿no? Fue ese año, y poco a poco ha ido mejorando en ese sentido. Oye, John, creo que en Australia llegué casi a 90 en una. ¿Sí? En la cancha. Estás hablando de 190 millas de bola. Sí, de bola. De swing, sí, estoy alrededor de 22, 23, que es de media casi tres más de lo que era antes, o más. De cuando he empezado, creo que era 18 o así, de media, pues se han subido 5 millas por hora, que es mucho. Oye, John, un poco pregunta al millón, y además ya te has referido este año, o varias veces a ella. Que bueno, también esta semana, da igual. No te ha de falta mucha distancia. El 17 y poco más. Volvemos al tema, ya sé que a ti te aburre un poco, ¿no? Pero el tema del acuerdo, del I, tal, tal, tal. Bueno, lo que me aburre no, es que no sé del tema. Claro, no. No, pero nosotros lo que queríamos preguntarte es, ¿a un tipo como tú, con un calendario más o menos tal, ¿cuál sería tu calendario ideal? Porque, claro, Alejandro y yo pensamos, 14 de lift. Claro, porque era su sueño, si te dan a elegir. Entonces, 14 de lift, 14 de grandes, ya son 18. Yo normalmente me ha gustado jugar 20 y pocos. ¿22? Podría ser un número. Pero luego, ahí ya no sé dónde sumar, porque el Open de España quiero jugar, ahí ya dependería de lo que pueda hacer y lo que me permita el calendario. Claro, pero a eso nos referimos, porque esas son las cuentas que hacemos nosotros también, John. Entonces, al final decimos... Todo depende del año. Claro, pero al final decimos, bueno, si son 14, más 4 de grandes, ya son 18. Más el Open de España, 19. Como hay otro torneo en España que te pueda cuadrar, ya son 20. O año rider. O año rider, tienes rider, 21. Es que, en realidad, tampoco os quedaría mucho margen para decir, venga, y voy a jugar 4 RPG a turno. No, pues mira, si seguimos empezando la temporada en febrero, pues igual me animo a jugar algún en enero. Después de tener 2-3 meses libres, pues porque me gustan y para empezar un poco ya, igual... Ahí podría ser tu hueco más. Yo creo que ahí es donde puedo meter, sí. El Open de España en octubre o cuando sea, pues voy a seguir jugando. Igual podría jugar algo en enero, pero allá es todo hipotético en ese sentido, no sabemos. No te podría decir qué va a ser. Quién sabe, si llegan a algún acuerdo entre todos los tours, pues igual lo hacen de alguna manera. Compaginan para que las semanas del Leaf no haya torneo en el PGA Tour, etc. Y eso, que nunca juguemos a la vez. Y alguien pueda jugar más si quiere, ¿no? Pero yo... Pues eso sí, 22, igual 23, pero de ahí ya no pasaría. No creo. ¿Y nunca pasaría porque baje a lo mejor Leaf? Porque en lugar de 14, a lo mejor en Leaf sean 12. Ah, ya no tengo ni idea. Lo dudo. Claro. Lo dudo, pero no te sé decir. Está complicado. No, hombre, lo digo para hacer las cuentas, ¿sabes? Para que realmente cuadrara un calendario, digamos, más global. Hombre, yo creo que ahí también depende de lo que quiera el Leaf, ¿no? Que no sé si querrían cambiar su... Su... Su calendario. Yo creo que sí quieren cambiar, igual quieren añadir más. O sea, que es, entre comillas, lía un poco más al otro lado, ¿no? Pero no sé si algún día llegaremos a un punto igual en el que, no sé, igual no tenemos que jugar todos los de Leaf o nos dan cierta libertad para jugar otros, no lo sé. Que lo dudo, pero no te sabría decir. No es que no lo sé. No es que no depende de mí. Depende de lo que quieras. Variantes que no sabemos. Sí, hay tantas posibilidades que no lo sé, porque lo que yo quiera, igual otro no lo quiere. Cada uno quiere tener tiempo libre en otras épocas del año, no lo sé. No lo sé. Y sin saber nada, tu feeling, pues que estamos... O ya no se puede ni hablar de feeling, ¿no? De feeling, ya no... ¿A qué no? No te sé decir. Es complicado. Lo que yo sienta que puede pasar puede ser tan lejos de la verdad y de lo que vaya a pasar que no me atrevo a decir nada. Muy bien.